Capacita CDH Chihuahua a directoras y maestras de preescolar. Intensificarán México, Estados Unidos y Canadá combate a violencia de género. Cinco de cada seis niños en el mundo no reciben la nutrición adecuada, dice UNICEF. Esto es DHWeb Noticias. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a este espacio de Noticias Derecho Humanistas. Hoy le comparto que en Chihuahua, personal de capacitación de la CDH brinda una serie de pláticas en materia de derechos humanos a maestras, directoras del preescolar del subsistema estatal de educación. Se trata de cursos básicos que ayudan a las y los profesionales de la educación a entender el funcionamiento de la organización, así como promover en ellas el respeto por los derechos humanos, educación para la paz y la responsabilidad del servicio público. La Procuraduría General de la República dio a conocer que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos intensificarán esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. En Washington, Estados Unidos, se lleva a cabo la reunión del alto nivel del grupo de trabajo sobre este tema en Norteamérica, en el que participan la procuradora mexicana Arely Gómez González y sus homólogas, Loreta Elizabeth Lynch, de Estados Unidos y de Canadá, Jody Wilson. La PGR indicó que se buscará identificar los retos y áreas de la coordinación regional, así como compartir mejores prácticas, además de la coordinación en la aplicación de la ley y trata de personas, así como derechos humanos, mujeres, paz y seguridad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este jueves que extenderá el cese al fuego con la guerrilla de las FARC hasta el 31 de diciembre de 2016. El gobernante que hizo el anuncio en cadena nacional quiere dar más tiempo a los esfuerzos para salvar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla en septiembre. Entre el gobierno y las FARC rige un alto al fuego y de hostilidades bilateral desde el 29 de agosto. El gobierno y esa guerrilla firmaron el pasado 26 de septiembre en Cartagena un acuerdo de paz para poner fin a más de 50 años de guerra, que luego fue rechazado en un plebiscito el pasado 2 de octubre. Según un nuevo informe de UNICEF divulgado el día de hoy, 5 de cada 6 niños o niñas menores de 2 años en el mundo no reciben suficientes alimentos nutritivos para su edad, lo que los priva de la energía que necesitan para su desarrollo físico y cognitivo. El portavoz de UNICEF en Ginebra, Christophe Bollierak, detalló que casi la mitad de los niños en edad preescolar sufren anemia y solamente la mitad de los menores entre 11 meses y 6 años recibe alimentos de origen animal como pescado, carne, huevos y productos lácteos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido informativo. Como siempre le invito a que nos comparta su opinión, pero sobre todo a que difunde y promueva los derechos humanos. Mi nombre es Aldo Núñez, hasta la próxima.